Pues si no se quieren ver la cara, no se ven, porque son 14 baños, que son 14 baños, la cantidad de habitaciones que debe tener, tiene piscina interna, es una mansión de las más ricas de Europa. Y bueno, evidentemente, Elisa, aquí pasaron muchas cosas, tenemos en exclusiva un audio de alguien que sabe mucho sobre esta relación, que nos confirma que pasaron cosas fuertes, de parte de Vargas Llosa, que es un señor, aunque ya debe usar Viagra para su travesura, su nombre es Mujeriego. Pero también escuchen lo que es Isabel Presley, no es ninguna santa. Oye, mi amor, por eso que dices de Mujeriego, nos estaban escribiendo aquí en el chat que recordemos que Vargas Llosa, cuando tenía 19 años, se casó con su tía, Julia Urquiri, entonces esto de que le gusten las mujeres, lo trae desde jovenazo. Pito fácil, vamos a verlo. ¿Y tú piensas que ahí Vargas Llosa, si estas se peleaban, no? Mucho, creo que sí. Sí, 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 sí. Bueno, cuando sabe que todo le echó, nomás por cul... Yo creo que no sé hablar con ellos, o sea, yo creo que salieron tarifando. ¿Qué significa eso? Que salieron a malvenir, o sea, a tú por tu lado, yo por el mío, tú hago lo que tú quieras, yo hago lo que me dé la gana. Y no quiero saber nada de ti, yo creo que ya ha llegado a ese punto, el de no quiero saber nada de ti y no me involucres en nada tuyo. También la verdad que el otro también es muy... muy fiestero, muy... le gusta mucho la fiesta, yo creo. Claro, ir de discotequitas, una niña, otra... Ir picoteando. Creo que se calienta y le da igual quien esté y bueno, si tengo algo a tiro me lo llevo por delante, yo creo que es así. Ella es que no le gusta vender nada a público suyo. Yo creo que ella es muy conservadora y muy... que no se entere nadie. Todo lo que yo creo que haga la Isabel Pricley lo hace, pues eso, en sus mansiones, quedará con su gente, nadie se entera, nadie lo graba y nadie puede decir nada. Tiene sus pedazos casoplones, los tiene blindados y ella en lugar de salir por la calle y que la vean cuando sale, pues sabe que es un... un personaje público y actúa como tal. Ahora mismo tú imagínate a Isabel Pricley que esté ahí, en esa casa, que hemos estado nosotros. No puedes salir. Y no puedes salir a la calle. Tienes que estar metida ahí, que sí que es una casa grandísima, que tendrá piscina, que tendrá spa. Una cárcel. Pero es una cárcel. Estás ahí recluida porque no puedes salir a la calle porque tienes a no sé cuántas personas esperando a que salgas para... para vasalarte a preguntas. Y más cuando la has dejado con un tío porque es un vividor. Y por qué te ha engañado y por qué te van a hacer preguntas sobre eso. Cosas que no las quieres escuchar. Y el dolor. Claro. Y encima ponte con tu mejor sonrisa y no, bueno, pero es que... No, no, tío. Es un cabrón, es un vividor, es un tal. Y tú aguantando el chaparrón. Joder, tiene que ser tristísimo no poder salir a la calle. Qué fuerte, Javier, tu informante. No, muy fuerte es lo que... Es que él se las sabe todas. Es alguien muy especial. Tengo una suerte para encontrar gente lista que llegué aquí y enseguida me encontré con este personaje que se sabe todo. Pero eso no es todo. El río de lo pícaro que es. Oye, mi amor, por eso no es todo, porque hay que recordar lo que estábamos hablando hace un ratito, que otra de las hijas de Isabela, o sea, la hermana de Enrique Iglesias, es esta socialite que en España es súper famosa, comadres, que estuvo a punto de casarse con Íñigo Falcón. Fíjate que esta chica, ¿cuál es el nombre, mi querido Javier? Tamara Falcón, tuvo que cancelar la boda. Es ella, es como la mujer más pegada. Claro. ¿Te acuerdas que lo dijimos? Sí, cuando iba a casarse, sacamos unas imágenes en Nueva York de su prometido besándose con otra mujer. Sí. Pues entendemos, Javier, que ya lo perdonó, pero tienes más informes también de tu gente allá en España. Vamos a escuchar lo que te dijeron. ¿Quién filtró el video? Sí, en una de las fiestas de este tío cogió y dijo el otro, venga, yo vendo esto, que esto es lo que tengo. Y a cualquier productora que haya enganchado, o Telecinco, o Mediaset, o la propia agencia EFE, o cualquiera ha dicho, no te preocupes, que tú no vas a salir, ni te van a decir tu nombre por ningún lado, ni se van a enterar, pero estas, imagina, las tenemos que sacar públicas. Filtramos esto y te damos tanto. Estoy seguro que por cualquier tía, seguro. Seguro por una tía. Seguro que fue por una tía, porque antes estaba conmigo, cualquier cosa de esas, salieron tarifando. Y al salir tarifando, el otro cogió y dijo, sí, pues mira lo que tengo tú, yo ahora te voy a sacar. Ahora te la voy a sacar ahí, como si yo no hubiera sido, que seguramente el otro la haya llamado al otro y le haya dicho, pero bueno, tú como me grabaste aquí, ¿no? Que yo no he sido, que yo... Sí, claro. Que esto, yo te lo juro, que yo nunca había... porque claro, ahí están en un círculo que pararán siempre más o menos los mismos y los mismos amigos. Claro. Que esto habrá sido alguna de las chicas que vino, que tal, que cual, que esto... Y empiezan a tirar balones fuera hasta que se le... se pase todo el rollo. Pero vamos, a mí no hay quien me quite esas imágenes de alguien muy cercano a él y muy amigo a él. Vamos, que la ha vendido a su propio amigo. Por dinero, pero la ha vendido. Compartir la botella. Claro, comparte la botella y la coca. Compartimos esto, sí. Pero eso no son amigos, son amigos de fiesta. Y esos amigos de fiesta no son buenos. Eso se van a hacer un ticto. Bueno, Elisa, te cuento que después hablé con un periodista... Sí, Elisa, y hablé con un periodista de acá que es como chisme no la hay, pero político, y me dijo que confirmado lo que nos acaba de decir este informante. Que fue un amigo de Inigo que realmente a él le llegó este video. Lo que él le está diciendo a un periodista de los más grandes de acá, le llegó el video de Inigo para arruinarlo. Y realmente lo han recibido mucho. Ahora, la presley podría haber parado eso, Elisa, pero no lo paró. ¿Por qué? Porque no lo quiere mucho. Porque no lo quiere mucho Inigo. Entonces también se habla de que la presley podría haberlo evitado. Pero fíjate, a 12 días de la boda se canceló, pero al final las mujeres corazón de pollo ya le perdonó. Digo, para mí eso es un error, porque si eso te lo hace ahorita, que se supone que están con la emoción, que son novios, imagínate lo que le espera en un futuro. Por algo la presley no lo quiere. Pero qué fuerte, mi querido, que hayas descubierto esto. Que fue un amigo quien lo traicionó, pues dando a conocer la información. Yo sé que hay muchas comaditas indignadas con los 14 baños de la presley. Yo quiero decirle que ella es muy cagona. Caga como los conejos. Caga una especie de M&M. Entonces, tiene que estar mucho tiempo yendo al baño, porque cada M&M que tira, tiene que ir en un dinerodoro diferente. No, 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 no. Sin palabras, Javier. Bueno, pero vamos a continuar, mi querido. Nos cagamos en el listo. ¿Ya te cagaste en Isabel Presley, querido? No, no, no. Tan espumosa. Sácame de España, Lisa, me van a tener que sacar en el licuado. Yo sé, ella tan espumosa y esplendorosa por allá. Y tú, Jackie, ya le dijiste que por cagona tiene 14 baños. Es por rica, querido. Fíjate, yo no sabía que era dueña de esa compañía que promociona en las revistas de sociedad de mosaicos. En verdad que yo no sabía que ella era la dueña. No, la dueña directa. Ella cuando agarró un dinero, compró esa... La verdad. Y esta mansión que heredó, no mucha gente entró. Hola. Oye, mi amor. Y ya... Pero no te debes... No le digas así, cagona, para que... A ver si nos regala unos mosaicos y te los traes en la maleta para aquí ponerlos en nuestro baño, ¿no? No creo, Liz. No creo. Yo creo que tiene tanto poder la prele que nos va a sacar enseguida de España. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que... Suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula chisme. No like. Y campanita. Tan, tan. Prémianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news. Con nuestra red de cucarachas informantes.